Estos colos son para que las personas que están allá, los hombres vayan a apoyar a Alejandro y las mujeres vayan a apoyar a Ayusa. ¡Ayusa! ¡Ayusa! Pasito chiquito para que no arren más. No trae bolsa, pero no vi que se metió dinero allá en los zapatos, no la vi. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso puedo! Cada regalo es por cada característica. Ok, a ver, déjate. Voy a agarrar el micrófono. Ese regalón, ¿por qué? Va a salir, mamá. Va a salir. Este, para que no estés tan apagado y te prendas. ¿Te gustó un encendador? Muéstralo, por favor. Le damos un fuerte aplauso. ¿Sí? Este es para que te lleves el lonche a la maquiladora. No, para que ya no estés comprando afuera y quita. Un fuerte aplauso. Ese es para que no estés tan seco y te humectes. Muy bien, fuerte aplauso. ¿Y ese? Este es especial. ¿Qué son? ¿Qué es? Este es para evitar unas hemorroides. Fuerte aplauso. ¡Toallitas húmedas! ¿Qué las pude? ¿Qué las pude? No, ¿qué pasó? ¡Vamos, sígueme! ¡Pie, pie, pie! ¡Atrás, acá! ¡Ya las... ¡Tres! ¡Puesta! Espérame, no estaba lista. No estaba lista. Es su bola y es cuando ella quiera. Mentalmente no estaba lista para darle el ensayo. Es que es Sarai y ella ensayaron. ¿Cómo se van a ensayar? Hace más para el frente, porque Sarai está muy cerca de ti. ¡A la una! ¡A la una! Después de cada número tienen que gritarle la emoción, ¿eh? ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una! ¡Vamos a hacer la repetición! ¿Viernes? Deja el ramo ahí. Ponle el ramo ahí y se dice. ¡La repetición, cuídamelo! ¡Yo voy a simular Sarai! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Gracias, señor! ¡No! No es cierto, Sarai. Yo sé que... Es más, ni siquiera se vio que la quería agarrar. No quería que se quedara ahí tirado. Me da vergüenza que... Yo me tropecé con el vestido de esta pequeña amiga. Es más, ¿saben lo que dijo? Pobre Yuzara lo aventó más. No. Y es contadora, no le calculo yo el ángulo. Pero eso no se ve en contadoría, ¿eh? Bueno, vamos a hablarle a los hombres ahora. No, a ver, la foto, la foto. La foto me está grabando. Perfecto. ¡Se venden tamales de hueco, hueco, cabrón, chicos! Así. Tiene que decirlo. Tiene que... Más una vez, más una vez. Déjenme lo ensayo, ensáyalo. Pero nadie la vea. No me vean la panza, no me vean la panza. Se venden tamales de hueco y hueca. Toco. Para que se sienta. Ahorita yo voy a traer otras que se sentaron ahí atrás también. Y son... ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Gracias!